Alabaré Alabaré, alabaré a mi Señor Cuando el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Somos tus hijos, Dios Padre eterno Tú nos has creado por amor Te alabamos, te bendecimos Y todos cantamos en tu honor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Música